Hola, yo soy Luis Arrieta. Lo primero que hice en el Canal 11 fue un proyecto que se llamó Me Mueves, hace muchos años. Me tuve que bailar hip hop y break dance, me rompí un par de huesos. Luego hice XY, que es creo que una de las series que ha cambiado para siempre la televisión en México. Luego hice Paramédicos. Es un proyecto que me ha dejado grandes amigos y me enamoré por completo de La Cruz Roja y finalmente La Malinche. Yo creo que es el personaje más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Para mí el Canal 11 representa muchas cosas. Creo que representa una televisión digna del público y de los mexicanos. Creo que los contenidos que hace el Canal 11 son muy buenos. Felicidades Canal 11 por 60 años. Se siguen viendo muy guapos. Gracias por seguir arriesgando, haciendo historias diferentes, tomando riesgos. Que vengan 60 años más.